En realidad el mes de septiembre es un mes de festejos porque se celebra en todo el mes de septiembre los distintos días de los miembros de las comunidades educativas. Está el día del preceptor, el día del profesor, el día del maestro, del bibliotecario, de la secretaria, del administrativo, entonces de la ordenanza. O sea, durante todo el mes tenemos festejos justamente de lo que hace la comunidad educativa. Por ese motivo UDA, como tradicionalmente lo hace, está ya vendiendo sus entradas para el evento que se va a realizar el día 21 de septiembre a las 22 horas en el local de La Esmeralda. También les contamos a nuestros afiliados que las tarjetas ya están en venta en la sede gremial. A 160 pesos la tarjeta para afiliados y 290, perdón, para no afiliados. También se les hace descuento por planilla hasta en dos puertas. Así que a todos aquellos que quieran participar, se está haciendo una mega fiesta con todo el condimento que UDA siempre le sabe poner a estas cenas en particular, fundamentalmente con lo que es el tema de sorteos, con el tema de los premios, con el tema de los shows en vivo, el juego de luces y todo lo demás que tradicionalmente nos tiene acostumbrado UDA, ¿no? Sí, ¿a dónde puede retirar las entradas, adquirir las entradas aquí en el local y otros modos ahí? Sí, la otra forma es acercarse a los delegados escolares que tienen una participación muy particular en esto que es el que ellos ofrecen en sus colegios, las tarjetas. También les queremos avisar a los docentes que van a estar yendo desde la comisión directiva y desde los delegados en particular en una comisión que se va a encargar de filmarlos en sus lugares, en sus distintos lugares de trabajo y salutaciones por si quieren hacerlo para que sean transmitidos también en esa fiesta. Bien, muchísimas gracias. No, por favor.